El que encuentre más cajitas de McDonald's en toda la casa se las queda. Nuestros invitados y jugadores principales son Danielita, Spooky, Karen y Mau. Serán los cuatro retadores. Intenten encontrar la mayor cantidad de cajitas felices en toda la casa. La voy a meter en el congelador. ¡Mamá! ¡Me voy a caerme! ¡Caliente! ¡Tienes 10 segundos Danielita! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡It's beating! Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Como lo ven en el título del video, hoy vamos a jugar el que encuentre más cajitas de McDonald's en toda la casa se las queda. Se las va a poder comer, se va a poder quedar el juguete para ellos. Pero ojo, de todas las cajitas felices, hay tres que no tienen muñeco. Hay unos juguetes increíbles, así increíbles. Yo cuando las vi, de verdad me desmayé y me quedé así. ¡Ay, yo los quiero! Y obvio, nuestros invitados y jugadores principales son Danielita, Spooky, Karen y Mau. Serán los cuatro retadores. Pero antes no voy a comenzar este video, sino es que todos los que están viendo detrás de esta pantalla están suscritos. Vayan corriendo a picarle al botón rojo que dice suscribirte. Asegúrense que lo pasen a gris y denle like al video. Aquí ven la campanita de notificaciones para que podamos comenzar esto. ¿Les damos cinco segundos para que vayan a hacerlo? ¡Sí! ¡Va! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Yay! Ya todos se suscribieron y le dejaron su like. Karen y Spooky ya están allá atrás. Oye, pero ellos están muy juntitos últimamente, ¿no? Pues después de que grabaran su 24 horas siendo novios. Yo creo que sí, sí quieren. Pues no sé, yo los noto como muy pegaditos, ¿verdad, Danielita? Como con la loca. Como con... Hasta Danielita se da cuenta. Y por cierto, si me mandas tu captura de pantalla por mensaje a mi Instagram, de que ya hiciste esos sencillos pasos de suscribirte con la campanita y darle like al video y que obviamente me estés siguiendo por allá en mi Insta, vas a ganarte un saludito en alguno de mis próximos videos. El primer saludito va para la hermosa Neftali García. El segundo saludito va para Zoe Riz. El tercer saludito va para la bella Mónica Marín. El cuarto saludito va para Lupita. ¡Hermosa! Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Karla, Karla, ¿qué vamos a hacer con todos los juguetes que hay en esas cajitas? ¿Qué vamos a hacer con tantos? Ay, ya sé, tengo una idea. ¿Podemos regalárselos a unas personas que están viendo este video? ¡Qué buena idea, Karla! Sí, es cierto, podemos sortear y regalar los juguetes que encuentren en las cajitas felices. Si este video llega a 100,000 likes, Mau, los regalamos a las personitas que participen. Ok. Y que le hayan dejado like al video para llegar a la meta y puedan participar. Ok, y se los mandamos a donde sea que estén. A donde sea que estén 100,000 likes y lo hacemos. Venga, venga. Y ahora sí, pues ya ustedes tienen que irse afuera de la casa, al parque, para que yo me ponga a esconder estas cajitas. Ya nos vamos. Vámonos, Danielita, vámonos por Daniel. Sí, Danielita. Vámonos. Vámonos por Spooky y Karen. Ya tengo aquí a los... ¡Viva los novios! ¡Viva! A los cuatro jugadores. Están listos para encontrar la mayor cantidad de cajitas felices. Sí, ya los voy a ganar a todos. Ay, yo les voy a ganar. Por cierto, hay cajitas felices de hamburguesas y de nuggets. ¡Wow! Yo me quiero. Y algo que no les había dicho a ustedes es que de las 10 cajitas felices, 3 no tienen juguete. ¡Qué guap! ¡Sí! Para que obviamente sean buzos, caperuzos e intenten encontrar la mayor cantidad de cajitas felices en toda la casa. Así que bueno, pues váyanse directo al parque y en cuanto ya hayan escondido todas, les he hecho una llamadita para que se vengan corriendo. Ok, vámonos. ¡Corran! Se van al parque. No es trampa en tu campo de casa. ¡Trampa de ti! Vamos a esconder la primer cajita feliz. Y se me ocurre que estamos aquí abajo. Voy a meterla detrás de la lavadora. Vean, aquí hay un espacio. Ni siquiera se ve esa es la primer cajita y no se van a dar cuenta. La segunda cajita vamos a ponerla aquí abajo. Como hay demasiadas cosas, seguro no se lo van a imaginar. Entonces vamos a meterla aquí atrás. Ahí está. Vamos por la tercera cajita. Creo que sí me estoy pasando demasiado porque las estoy escondiendo muy, muy bien. Pero de eso se trata, de eso se trata. El jardín es muy grande, entonces vamos a esconder esta detrás de un arbusto. Lo vamos a poner ahí. Vean, vean, de aquí se ve. Ahí está la cajita. Vamos por la cuarta cajita. Y esta no se las voy a poner tan difícil. Entonces esta cajita la voy a poner escondida aquí, adentro de estas plantitas. Entonces vamos por la quinta cajita. Y de verdad que esta nadie se la va a imaginar. Nadie. La voy a meter en el congelador. Literal en el congelador porque seguro nadie va a venir aquí. La voy a tapar detrás de las fresas para que no se lo imaginen. Vamos por la sexta ya, córrele, córrele. La voy a esconder aquí en la sala, pero la voy a poner debajo del sillón. El sillón está muy pequeño, o sea, la parte de abajo del sillón es muy pequeño, entonces la voy a tener que voltear. Vean, la voy a meter ahí, ahí, pero hasta atrás. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Vamos por la séptima cajita. Y esta la voy a poner detrás de las almohadas de mi cama. Aquí, vean. Vamos por la octava cajita. Y yo les voy a enseñar algo de aquí de mi casa. Es un espacio vacío, es como un hoyo, vean. Aquí hay un agujero, no sé por qué, siempre ha existido y no hay nada. Entonces la voy a meter hasta el fondo. Y jamás se lo van a imaginar. Vamos por la cajita número nueve. Ahí está. Para que no esté tan escondida porque de por sí está muy oscuro. Y ahora sí, vamos por la décima. Vamos a ir a la azotea. La última cajita. Y esta va a ir para la azotea. Así que, pues allá vamos. Espero nunca irme. Está muy complicado, pero sí podemos, sí podemos. Tenemos que subir. Ay, ya, la escalera. Ay, Dios. No sé cómo lo voy a hacer con la cajita, el celular y con mi vida. Ni modo, tengo que subir. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué tío. Traer la cajita en la boca fue lo más complicado. Sentí que me iba para atrás, pero bueno, ya estamos aquí arriba. Y ahora sí no hay que ponerla tan, tan, tan difícil. Yo creo que hay que dejarla aquí a un lado del rotoplazo. Ahí está. Ahora sí vamos a marcarles para ver quién va a ser el primer jugador en empezar a encontrarla. Ahí vienen. No, 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 no. Mau, no puedes hacer trampa desde tan rápido. Spooky, queremos ver tus brazos. Vean qué tan fuertes son. Vean qué tan fuertes son. Y si este video llega a 200 mil likes, le quito la máscara de Spooky. Ok, me late, me late. Pulgarcitos arriba. Llegamos a 200 mil likes y se los quitamos, cariño. Quitamos la máscara para revelar la verdadera identidad de Spooky. Creo que es justo que tiene que empezar la más chiquita del team. ¿Están de acuerdo? Danielita, tú vas a ser la primera, Danielita, y vas a tener solo 3 minutos aquí en el pronómetro para poder encontrar la mayor cantidad de cajitas felices en la casa. Lista, va. En 3, 2, 1, ¡tiempo! Frío, 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 frío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acá he encontrado la primera cajita. Frío, 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 frío. Frío, frío. Caliente, caliente, caliente. ¡Caliente! ¡No! ¡Encontrúdate una cajita! Va a 1 minuto, 7. Tibio, tibio. Caliente, caliente. Muy caliente. ¡Caliente! Tienes 10 segundos, Danielita. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! 3 minutos los completó. 3 cajitas fueron las que encontraste. Chicos, minuto y medio porque ustedes son adultos y corren más rápido. Chigui, champú, piedra, papel o tijera. Ay, nos ganó Karim. Karim va primero, hermana. Descarta entre ustedes dos. 1, 2, 3. Chigui, champú, piedra, papel o tijera. Yo voy al último. ¡Oh, pobre ma! En 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Come! ¡No! ¡Oh, yo encontro una! ¡Esto es la primera! Tibio, tibio, tibio. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Hirviendo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Hirviendo, tibio, 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 tibio! ¡Tiempo! Spooky, ¿estás listo? Karim está muy triste porque solo juntó una cajita. No la puedes abrir, hermana, hasta el final todos van a abrirla. ¡Venga! 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Bien! ¡Libio, tibio! ¡Ay, caliente! ¡Cale, caliente! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va calientito! ¡Hirviendo! 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 ¡Ay, no! ¡Tiene un poquito más en la cajita! ¡1 minuto 17! ¡Corre! ¡3, 2, 1, ¡caliente! ¡Tiempo! ¡1 minuto 30! Y lograste conseguir una cajita, Spooky. Hay 5 cajitas. 5 cajitas más en toda la casa. ¡Es demasiado! ¿Estás listo? Listo. ¡3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Corre! ¡Qué raño! ¡No, qué raño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Libio! 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 ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Caliente! ¡Yo encontré la primera! ¡Chiquillos! ¡Esperante! ¡Corre! ¡Me encontré la primera! ¡Aaaah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por qué la piscina! ¡Venme tú! ¡Muchas mal! ¿Y vio? ¡Frio, frío, 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 frío! ¡Frio, frío, frío! ¡No! ¡No Mauricio! ¿Por qué? ¡Tres, dos! ¡Frio, frio! ¡Ok! Chiquillos, Mau encontró cuatro de las cinco cajas que hacían falta Pero quiero que vean la caja que menos esperarían en el lugar Menos, menos esperado y menos indicado para una cajita feliz Siempre que estaban aquí les decía ¡Hirviendo! 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 Chiquillos, cada uno ya tiene sus cajitas Bueno, esta pues es mía porque yo al final les dije dónde estaba Mau tiene cuatro cajitas Danielita tiene tres cajitas Karen una Y Spooky una Pero bueno, ahora sí llegó el momento de que cada uno abra y muestre Si trae juguete y qué le tocó Y está congelada Voy a tener que comer la hamburguesa a los nuggets pues congelados ¡No! ¡No! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Vean! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Mau! ¿Ves tú? Viene una muñecita O sea, trae una muñeca conduciendo ¡Es una limosina! ¡Es una limosina, Mau! Hermana, vamos a ver qué trae su cajita ¿Qué trae tu caja, hermana? ¡Guau! ¡Ay! ¡Sí te tocó muñeco, Karen! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está hermosa, hermana! ¿Qué más hay tu muñeca? ¿Qué se le cayó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Trae una bolsita! ¡Ay! 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 ¡Qué rico! Se antojan esas papas ¿Qué te tocó? ¿Hamburguesa o nuggets? ¡Qué rico, hermana! ¡Vas a poder comerte tus nuggets! ¡Uigan! ¡Esta muñeca está hermosa! ¡Ahora va el turno de Spooky! Spooky, ¿qué te tocó en tu cajita? ¡Ábrela! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡No es de las cajitas que no venían con juguete! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí le tocó una hamburguesa! ¡Bueno, Spooky! ¡Te tocó una hamburguesa! ¡Que no te la agarre Jack! ¡Que no te la agarre Jack! ¡Ahora va Danielita! ¡Uuuh! 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 Una cajita. Cajita por cajita. A ver, vamos a ver. ¡Le tocó una bien padre! ¿Cuál? ¡No! ¡A ver! ¡Es cara de papá, Danielita! ¿Y qué le tocó? ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Está increíble esta cara de papá! ¿Ves? ¿Este se lo pueden regalar? ¡Este se lo puede quedar Spooky! ¡Qué tierna eres! ¡A ver la segunda, Danielita! A ver, vamos a ver su segunda cajita. ¡Ese no trae juguete! ¡Pero trae hamburguesa! ¡A ver esa, Danielita! ¡Nada! Ahora sí, Mau, si te sale más de un juguete, se lo regalas Spooky. Se lo regalas Spooky. Sí. ¡Wow! ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? ¿Qué es eso, Mau? ¿Cómo viene? Le salió un juguete que es una nave espacial. ¡Vean, vean! ¡Ay, eres tú! ¡Qué buenas tardes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eseñanos las llantas! ¡Wow! ¡Carly! ¡Está increíble su juguete! ¡Sí! ¡Aquí me tocó hamburguesa! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos por tu segunda cajita, Mau! ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¡Ay! ¡Está hermosa, Mau! ¿Tiene con algo más? ¿Tiene unos lentes? ¡A ver! ¡Ay! ¡Está hermosa! ¡Esta es para Danielita! ¡Esta es para Danielita! ¡Esta es para Danielita! ¡Ay! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Ay! ¡Su lente es enorme! ¡Está hermosa! ¿Qué va a traer la tercera? ¡No! ¡También juguete, Mau! ¡Wow! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro cara de papa! ¡Pero es como Hulk! ¿Qué es un cara de papa Hulk? ¿Qué es eso? Creo que es como para que lo muevas así ¿Qué? ¡No! ¡No es cierto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un juguete como para allá, güey ¿Cómo? Viene adentro otra cosa también O sea, viene en una bolsita aquí ¡Ay! 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 ¡Qué desierto! ¡De París, sí! ¡Allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Freses la línea! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!